muy buenos días hermanos y hermanas que el señor de la esperanza y la gracia les continúe bendiciendo en este tercer domingo de primavera pero el domingo de ramos agradecemos a dios la oportunidad de estar juntos y juntas a través de la tecnología y poder compartir el amor de dios les habla el pastor juan ángel gutiérrez pastor de la congregación hispana de la iglesia bautista noshua en la ciudad de chicago illinois aquí está mi esposa wanda que siempre me acompaña en este menester comenzamos nuestros momentos devocionales leyendo el salmo 57 los versos del 7 al 11 mi corazón está dispuesto dios mío mi corazón está dispuesto a cantarte himnos despierta alma mía despierten arpa y salterio despierten al nuevo día te alabaré con himnos señor en medio de pueblos y naciones pues tu amor es grande hasta los cielos tu lealtad alcanza el cielo azul dios mío tú estás por encima del cielo tu gloria llena toda la tierra y meditamos en esta hora en el cántico entra en la presencia del señor entre en la presencia del señor con gratitud y adorale de corazón entre en la presencia del señor con gratitud y alza tu voz si el señor con gratitud y alabar el señor senoja día Nombre sin igual, dad gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre sin igual. Entremos en la presencia del Señor a través de la oración. Damos gracias, Señor, por este día que recordamos tu llegada a Jerusalén. Damos gracias, Señor, por este día que estamos juntos y juntas en adoración. Damos gracias, Señor, por este día que reconocemos que toda nuestra esperanza está en ti. Damos gracias, Señor, porque este día proclamamos que Jesús es el ungido de Dios que viene a salvar y redimir el mundo. Damos gracias, Señor, por este día que celebramos que tu reino se hace realidad en medio nuestro a pesar de nuestro encierro. Damos gracias, Señor, por este día que anuncia que tu amor y cuidado son reales en nuestra vida. Damos gracias, Señor, por este día en que cantamos y adoramos tu nombre y tus obras en medio nuestro. Damos gracias, Señor, hoy, mañana y siempre. Amén y amén. La lectura bíblica para nuestra reflexión en esta mañana la encontramos en el Evangelio San Lucas, el capítulo número 19, los versos de 37 al 40. Y dice de la siguiente manera. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos. Respondiendo, él dijo os digo que si estos callan las piedras clamarán y continuamos meditando en esta mañana. En el cántico osana al altísimo. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al rey que viene pronto. Qué felicidad, el corazón contento. Canta, el Señor. Oh, oh, oh. Oh, oh. Hosana al altísimo. Oh, oh, oh. Hosana al altísimo. Oh, oh, oh. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al rey que viene pronto, que felicidad, el corazón contento, canta al Señor. Oh, 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 oh El texto de Lucas que hemos leído nos dice que Jesús luego de haber hecho todos los preparativos necesarios se dirige hacia la ciudad de Jerusalén Jesús está bien consciente que este viaje significa enfrentar los poderes de su tiempo y confrontar lo que al fin y al cabo será su destino final la persecución y la muerte para eso reclutó a un grupo de discípulos para que le ayudaran a hacer los preparativos y le acompañaran a Jerusalén en el camino a Jerusalén ese grupo fue ampliándose y comenzaron todos a proclamar a reconocer públicamente a Jesús como el enviado de Dios como aquel que había venido a cumplir las promesas de Dios de salvación de redención de libertad al pueblo de Israel ese reconocimiento es importante señalar no era simplemente un reconocimiento teológico o religioso sino que tenía profundas implicaciones en la vida diaria cotidiana del pueblo de Israel era una afirmación que significaba un cambio de vida total y completamente la concepción del reino de Dios significaba que Dios venía a transformar a cambiar la vida del pueblo de Israel es por eso que esa entrada de Jesús se convierte en primer lugar en un tiempo de gozo y de alegría el gozo y de alegría de poder afirmar y confirmar que Dios era fiel a su promesa y que estaba el Mesías en medio de ellos y de ellas para traer libertad y redención pero también era un tiempo de esperanza la esperanza de reconocer que el Jesús que viene el Hijo de Dios iba a transformar a cambiar la realidad ya no iba a ser un pueblo que vivía en la pobreza en el pecado en la muerte en la opresión sino que iba a ser un pueblo que iba a vivir en la libertad en el gozo en la alegría en la prosperidad de la obediencia de Dios así que no es meramente reconocer a Jesús como Hijo de Dios sino también reconocer que el reino se ha hecho realidad y presente en medio de su pueblo pero sería triste dejar esta historia aquí los evangelios nos dan otros elementos que sucedieron cuando Jesús entra en la ciudad de Jerusalén que es importante recordar por un lado algunos evangelios nos dicen que cuando Jesús entra a Jerusalén ve una higuera y la maldice y más adelante señala porque no han dado su fruto a su tiempo luego nos dice que va al Getsemaní y desde el tope de la montaña nos dice que Jesús llora por segunda ocasión la primera fue por su amigo Lázaro y ahora llora por su ciudad amada Jerusalén y luego nos dice que concluye prácticamente el día entrando al templo y sacando a los mercaderes la entrada de Jerusalén a Jesús es un Jesús un Dios que llora ante la realidad de muerte de explotación y rechazo de la ciudad de Jerusalén un Jesús un Dios que llama la atención a su pueblo de su incapacidad de dar frutos dignos del pueblo de Dios y también nos habla de un Jesús un Dios que limpia el templo el poder religioso de la época ante la injusticia que se cometía todos los días en ese lugar ¿qué tiene que decirnos este hecho tan importante y significativo para la iglesia cristiana en tiempos de crisis como la que atravesamos? primero estamos llamados a reconocer que en este tiempo Jesús no solo es una afirmación teológica y espiritual es también una afirmación de un nuevo estilo de vida entender la vida de otra manera esperamos que cuando salgamos de este largo encierro no tan solo en nuestros países sino en todo el mundo sea un tiempo de comenzar una nueva sociedad segundo estamos llamados a dar frutos en este tiempo aún de encierro aún en estos tiempos tenemos que tener frutos de vida de amor y solidaridad y en este tiempo en este momento el acto de amor de vida y de solidaridad más grande es quedándonos en nuestras casas y siendo solidarios con aquellos y aquellas que batallan todos los días con este virus tercero estamos llamados a quitar las estructuras de poder aquellos y aquellas que han oprimido y destruyen la vida y la comunidad por sus intereses particulares o intereses de grupo estamos llamados a condenar aquellas acciones que no permiten que la vida del pueblo se dé en plenitud en agradecer a Dios lo que ha hecho la entrada de Jesús a Jerusalén es la esperanza de que Dios en Jesús vino a promover y a luchar por no solo nuestra salvación individual sino por esa salvación colectiva por una sociedad distinta y diferente a la que vivimos ahora una sociedad donde reine la paz donde reine la vida abundante esa es la gran entrada de Jesús el hombre que trae palabra de alegría de gozo y de esperanza continuamos meditando en un bello cántico caribeño latinoamericano muy conocido que dice la mano de Dios en nuestro mundo está actuando con gracia y con poder la iglesia puede ver el gran acontecer de la poderosa mano de Dios la mano de Dios la mano de Dios en nuestro mundo está derribando estructuras de opresión y aquí la destrucción de toda explotación por la poderosa mano de Dios la mano de Dios la mano de Dios en nuestro mundo está creando una nueva sociedad con paz, con hermandad justicia y libertad por la poderosa mano de Dios la mano de Dios la mano de Dios en nuestro mundo está mostrando su modo de vivir servir también sufrir por otros aún morir sostenidos por la mano de Dios la mano de Dios en nuestro mundo está forjando una nueva humanidad tenemos que luchar y juntos trabajar con la poderosa mano de Dios la mano de Dios en nuestro mundo está obrando con juicio y con amor la iglesia sin temor se une con valor a estas obras de la mano de Dios la mano de Dios gracias a Dios por esa mano que está en medio presente continuamente antes de concluir te invitamos a que te mantengas en sintonía con nosotros a través del canal de YouTube de nuestra congregación de nuestra página de Facebook congregación hispana iglesia bautista no short ahí va a estar siempre el link la dirección para que tú puedas participar de nuestros estudios bíblicos los miércoles a las 7 de la noche en vivo así que no importa donde estés en el mundo tú puedes contactarte con nosotros los miércoles a 7 de la noche siempre nuestro link va a estar en nuestra página de Facebook así que no importa que idiomas habla no importa tú ven y participa con nosotros y oramos para concluir nuestro tiempo devocional Señor en este día tú vienes en nuestra ayuda tú nos das la fuerza de comenzar siempre de nuevo nos das esperanza contra toda esperanza nos da las victorias en medio de lo que creemos que son las derrotas pero sabemos Señor que tú estás presente y que Jesús llega todos los días a nuestra vida a nuestra familia a nuestros hogares a nuestras comunidades y viene como el representante como el Hijo de Dios para traer vida plena vida abundante para todos y para todas la vida que vale la pena vivir la vida que está dedicada y vive en amor a ti y a nuestro hermano y a nuestra hermana ponemos este día en tus manos y continúa en medio de todas y cada una de nuestras actividades aún en el medio del encierro danos paz consuelo esperanza gozo y alegría todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús amén y concluimos con el cántico de nuestra congregación somos uno en el amor somos uno en el amor somos uno en el amor nuestro espíritu está unido al espíritu de Dios somos uno en el amor que el Señor le bendiga y le guarde en este día y le guarde